Aquí en secreto yo sufro mucho por el tormento Que tú me diste por ser sincero con toda mi alma Por entregarte todo mi amor Quisiera ser tan fuerte como roca Y no sentir tan hondas las heridas No sé por qué te pude querer tanto Fuiste tan cruel, mereces mi desprecio Yo te perdono el mal que hiciste Con tus acciones tan tormentosas Abriendo heridas que están sangrando Que están matando mi corazón Quisiera ser tan fuerte como roca Y no sentir tan hondas las heridas No sé por qué te pude querer tanto Fuiste tan precioso Aquí en secreto te perdoné No sé por qué te pude querer tanto No sé por qué te pude querer tanto